José Ramón, por lo tanto, quisiera preguntarte, ¿cómo crees que le va a ir a la selección, netamente, mañana? ¿A la selección mexicana? No soy adivino. Ya, punto. Pues nadie es adivino, compadre. Es muy difícil. Emilio, ¿tú cómo crees? No quiero marcadores y la onda, porque se andan comprometiendo aquí, y luego van a decir que ustedes les dijeron una cantidad. Pero, ¿cómo crees? ¿En Jundia va a haber? No, pues en Jundia va a haber, pero la verdad es que Holanda es una gran selección. Juan, hemos coincidido todos los que estamos aquí, desde Pelea hasta el más humilde de todos los que estamos aquí colaborando, que es un servidor tuyo. Ah, desde Pelea, el rey Pelea. Desde que pelea, desde que fui la otra. Fíjate la modéstia, si compara con Pelea, pues lógico. No, claro. Imagínate. El más humilde de todos, el más pequeño de todos. Comparado con Pelea, sí. No, no, ya conocemos. Ah, el más humilde, sí, exactamente. Está difícil, está difícil. Pues sí está difícil, ¿verdad? Bueno, pero... Pieza importante, bueno, el ánimo básico, compadre. No, el ánimo básico. Pues el rollo, yo quiero que los juguetes son... Mira, ¿escuchaste a Leo Benjaque? Sí, lo escuché. Bueno, él dice que el partido va a ser... Él cree que va a ser abierto, va a ser espectacular, que ambos equipos juegan bien, que Holanda es un poco mejor, pero que México ha estado jugando un buen torneo de fútbol. Va a ser buen partido, va a ser buen partido. ¿Por qué él es de Holanda y por qué habla como a seguir, que le hace a seguir un poco? Él vivió mucho tiempo en España y dirigió en México también. Ya, órale. Qué mala memoria tienes, Ponchito. Bueno, no lo dejas, que yo no le... Es notorio que... ¡Escáculo! Oye, es porque estás medio catatónico. Es que estoy medio catatónico acá. Un poco estamos tensos por lo de mañana, pero mañana vamos a ver... Hoy vamos a ver una entrevista aquí de Tener el Cerebro, compadre, que se me olvidó lo que iba a decir, pero no perdón que me diste. Tenemos una entrevista con Jorge Campos, que me hizo en exclusiva para Ponchivision. Amigos, si les parece bien, vamos a verla porque dura 32 minutos. No es cierto. Vamos a verla de una vez. Venga de ahí. Entonces tú metes los letreros así para que parezcan electrónicos, pero no quiero que nadie se entere, ¿eh? ¿Sabes? Ahora yo te digo. Ya estamos. Sí. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente aquí a la ciudad del París, a mi ciudad, a mi ciudad natal, porque dicen que todos los niños venimos de París. Eso es un gas, un gas que se me ocurre. Sí. Bueno, pues al día de hoy, ni más ni menos que hemos decidido entrarle a la cosa de las entrevistas. Sí, el señor José Ramón Fernández, compadre, te mando un saludo. Pues me dijese, Ponchito, ven a apoyarnos aquí. Más levantón al rating, estamos arriba, pero venga, vamos metiéndole. Le digo, bueno, está bien, te voy a ayudar. Entonces me ocurrió hacer una nueva sección, sabiendo que ustedes allá en México, pues es de noche, completamente de noche en este momento, que la he denominado como Hoy Cena Poncho. Que más que un nombre de programa, pues es una ilusión que yo tengo. Pero bien, quiero decirles a ustedes que la razón fundamental es que me presente yo ante ustedes. Mi nombre, para los que no me conocen, es el de Ponchue. Ponchue. Ponchue Efectivo Moa. Efectivo Moas. Y quiero decirles que la intención de esta sección es hacer entrevistas. Y el día de hoy tenemos una entrevista ni más ni menos que con, con, con... El señor y gran guardaneta mexicano. Y digo guardaneta porque nos guardó unas netas que nos va a decir a hoy. Que él es Jorge Campos, el gran portero y amigo mío desde la más tierna inflancia. ¿Verdad? Porque mucha gente no nos lo cree, pero así es. Bien, sin mayor prelángulo, 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 vámonos a ir al, 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 justamente a la sección. ¿Qué está poniendo? Quita eso, joder. ¿Y usted cree la posibilidad, viéndome así como me está usted viendo de frente, como lo estoy viendo yo de frente, que pudiésemos ser amigos en la niñez, porque luego no me crean, que yo sea, haiga, haiga, sido, como se dice aquí en francés, haiga, del verbo haiga. ¿Que se haiga yo sido amigo de Jorge Campos en la niña? Así viéndolo de cerca, puede ser que sí. Este, pues efectivamente, efectivamente, ya me encuentro aquí con mi compadre, que lo agarré aquí en una piedrita, pues no sabemos, ¿a qué viniste a la piedrita, compadre? Pues aquí a platicar contigo, porque tenía tiempo que no nos veíamos ya, hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde, desde, fíjate que le he estado diciendo a la gente, ¿no? Desde 58, ¿verdad? Desde el... 58, 58, Tepic, Tepic, Tepico, no, Tepic, Nayarit, que fue que no... No, fue Acapulco. Fue Acapulco, ¿te acuerdo? Bueno, ustedes no me lo van a creer, pero acá... De Ponchivisión. De Ponchivisión. De Ponchivisión, ¿cuándo te ponchivisión eras? Cuando éramos chiquitos. ¿Tú te acuerdas cuando eras chico? Cómo no. Cómo no te... Cómo no te... Cómo no, esa cosa. Si ya me perjudicó, desde chamaco era, andábamos, yo lo acompañaba con el güiro, ahí íbamos a caleta, íbamos a cantar a caleta. A la costera, le tomamos el autobús. ¿Tú te acuerdas desde... ¿Verdad que sí éramos cuatro desde niños? Claro, hace mucho tiempo. ¿Verdad que yo era Poncho? ¿Me decías Poncho el Chico? No, no, te decías... Poncho el Chico porque... Te decían Te Poncho, ¿no? No, Te Poncho porque era... El Poncho, el Poncho, el Poncho, no era Te Poncho. Poncho el Chico, Poncho el Chico. Y toda la cosa. Bueno, acá... A mi compadre, el George, el George, y le decía yo de chamaco. ¿Te acuerdas qué jugábamos, compadre? Claro, canicas. ¿Jugábamos las canicas? ¿Te acuerdas que yo ponía las canicas y tú ponías el... 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 El campo, el campo. La, 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 la. ¿Te robaste los tenis en la playa? No, no. Ah, pero tú, lo que pasa es que mira... Jorge se ponía a mover la panza en la playa. Y entonces entre que estaban los gabachos ahí, este... ¡Ay, fue un fotógrafo, fue un fotógrafo! Yo pasaba por atrás y robaba los tenis como estos que todavía traigo. Aquí nos encontramos ni más ni menos que con el Ñoño Campos. Si ustedes le ven la cara, si le ven los ojos, ¿a quién se parece? ¿No se parece acaso al portero de la Selección Nacional? Pues claro, porque viene siendo su papá. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Oiga, ¿usted se acuerda que Jorge y yo desde que éramos niños jugábamos? Claro que sí, yo debía jugar ahí. ¿Verdad que sí, cierto? Se aprendió muchas cosas. Pues sí, la verdad, incluso él me ayudaba ahí cuando estaba yo en Acapulco. Y nos íbamos a la playa, se calaba el güiro y hasta nos subíamos unos centavos y todo. Claro que sí. ¿Te acuerdas tú de las que eran de Checolombria? ¿De dónde eran unas como...? No, no. No, eran de... ¿Bulgaria? ¿De dónde eran? Eran Búlgara. ¿Eran Búlgara o Húngara? ¿Húngara? ¿Húngara. ¿Húngara? Búlgara. Búlgara. No, Búlgara, Búlgara. Sí, sí te fue. Yo no fui. Ya ves, como así jugábamos de eso, de que... ¿Te acuerdas que tú te empezaste a jugar con la matatena y las muñecas? Que te dicen, no, espérame, eso no. ¿Te acuerdas que tú estabas cambiando de...? Tienes razón, tienes razón. Porque como tú y yo habías ido, ya venías de regreso. Te andabas volcándote la canoa y el agua. Por eso, pero... No, pero eso fue en Pichilingue, compadre. Tú fuiste que me rescataste de ese rollo, ¿verdad? Yo te saqué de ahí. Pues claro, como él ya había... Él ya había sentido lo que eran esos horrores. Por mucho tiempo, mucho tiempo, no saben, como desde tercero de primaria hasta la secundaria, no saben cómo iba. Y él decía, no, que yo prefiero falda y no sé qué onda. Acuérdate, no te hagas. No, ese era tú. ¿O era yo? Pues es que hemos sido tan iguales en nuestra vida, ¿verdad, compadre? Ahora tú eres un gran portero y yo estoy cuidando ahí los estudios de Ponchivisión. También soy un gran portero ahí. Ya no robas nada de los cosas. Pues ya no, fíjate, no. Ya la política ya la dejé, compadre. Ya te saliste de la política. Ya me salí de la política porque vi que no era lo mío, no era lo mío. Lo mío son los viajes, compadre, los viajes. Ya sabes que era pura broma. Yo pura broma, hasta todavía sigo haciendo broma. Bueno, eso me parece bien, compadre. Hay que reír, hay que sonreír, ¿por qué? Eso es lo que yo... Todo el mundo se anda enojando aquí, andan peleando. ¿Verdad que no? Pues yo también digo eso, compadre. Pues ¿por qué no dejas a la puente y vámonos a chupar con las chavas esas de Argentina que te entrevistaron ahorita? ¡Vámonos! Bueno, mi querido Giorgos, me dio mucho gusto recordarlo de aquellos momentos. A mí me dio más gusto, la verdad, que ya tenía tiempo que no te veía. Yo digo, ¿dónde andará este cuate? Sí, sí, de veras lo pensabas mucho tú. Sí. Dicías, ¿dónde andará? ¿Dónde andará el wiri-wiri? ¿Dónde andará robando ahora? No, qué padre. De ninguna manera. Bueno, compadre, nos estamos viendo. Gracias por la entrevista. Ya que no se te suba, ¿eh? Y ya no es necesario. Acá hay baños, compadre. Sí, no es necesario venir a la piedrita, compadre. ¿Eh? De veras. ¿Sale? Bueno, cuídate, compadre. Nos vemos. Adiós. Bueno, adiós, Jorge Campos. Adiós, nos vemos. Adiós. Adiós. Luego. Sí, no. Adiós. Bien, pues me despido de mi gran amigo Jorge Campos. Y nos vemos en la próxima sección aquí de Hoy. Cena Poncho. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego. ¿Qué quiero hacer? Yo luego, una película de todos los días aquí, de cuando eran niños. ¡Uh! Bastante difícil. Pues no creo que no había ni película en ese momento. Conchito, está muy bien todo, pero lo invitaste a chupar, ¿eh? Lo invité a chupar. A chupar. Pues le di, pero dijo que no, que porque tenía que... Tiene que ser portero mañana, imagínate. Por eso, compadre. Pero dijo que no, que porque... Y este dijo, no, es como crece la onda. Pero pues yo... ¿Y si se conocen desde pequeño o sí? Pues este, sí, sí hay amistad. Pues con todo mundo, mano. Yo a ti también te conozco desde pequeño. Hace como 10 años, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Pochito. Compadre, pues espere. Nos estamos, nos seguimos viendo, ¿no? De veras, compadre. No me hagas nada. No te voy a decir nada. No me hagas nada. Nos vemos, compadre. Ánimo, ¿eh? Que todos... Que todos...